hola hola como están chicas y chicos y aquí les traigo esta diadema voy a estar recibiendo varios modelos esta diadema tricolor con flores y miren la diadema que padre también les voy a subir luego la diadema pero voy a subir aparte el paso de la diadema porque si está un poquito más largo y aparte este se lleva mucho mucho listón entonces la voy a hacer en dos partes para para que quede de una parte y otra y no hacer las bolas aquí tengo otro modelo miren se los voy a estar subiendo ahí bueno chicas pues vamos a empezar vamos a necesitar 12 piezas de listón este listón es de 4 centímetros de ancho por 8 de largo todo es de 4 centímetros dos tiras de 15 centímetros y tres tiras una de cada color de 28 centímetros aquí está aquí lo escribí por sí se ve de todos moda ya ahí están las medidas igual si no se regresan y se regresan entonces 22 este 12 tiras de 8 centímetros todo el listón es de 4 son 4 4 y 4 3 de 28 y 2 de 15 bien pues vamos a empezar con el armado de las flores esta flor ya ya la hemos visto ahí en en otras flores nada más que más grandes entonces ahora voy a hacer esta más chiquita vamos a doblar esta punta hacia acá y vamos a ir cosiendo aquí y ahora vamos a doblar la otra parte igual doblamos la esquinita hacia arriba y vamos a pasar y nos queda este pétalito así miren vamos a ir haciendo todas las flores igual ahorita voy a hacer una y ya después este me hago las otras para que no se haga el vídeo tan largo así está bien está bien facilito este moño para que lo hagan está rápido nada más es de ir cortando nuestras piezas y rápido está recuerden que hay que sellar los listones una vez cortados recuerden que hay que sellarlos como los sellamos aquí está nuestro mechero estos ya estaban sellados pero no más para decir hay estos no los había sellado perdón qué bueno que me dije los blancos nada más estaban sellados bien chicas pues recuerden que no les pase porque se deshilacha está muy feo cuando estamos trabajando se empieza a deshilachar y es muy feo cuando ya uno ya terminó su flor y da la deshilachada bien vamos a continuar vamos a continuar son cuatro puntadas a cada lado esta flor es pequeña la hice así pequeña porque me gusta hacerlas de diferentes tamaños para ir viendo y diciéndoles que qué medida este la corten para hacer diferentes tamaños de flores yo me pongo a experimentar ahí empieza a ponerles más pétalos o le pongo un poquito más largo el listón y así voy voy haciendo experimentos miren este la hice de cuatro pétalos porque no quiero las flores tan grandes ni este que se vea muy tosco el el moño porque como lleva tres entonces ya se vería muy tosco vamos a cerrar aquí y cortamos y miren ya no ya quedó la flor ya nada más es acomodarla acomodar cada gajita y miren ya queda así así vamos a hacer las tres verde roja y esta blanca bien ya terminé mis tres flores aquí están y ahora voy a ponerles este aplique en medio a cada florecita y las acomodo acomodo cada florecita que me quede así bonita miren bien pues ahora con estos de 15 centímetros ahí no sé dónde dejé el otro tenía dos acá está voy a juntarlos y los voy a doblar a la mitad y voy a cortar en diagonal como dos centímetros a cada lado y vamos a sellar tengo el ventilador prendido y me baila la la mechita bien entonces estos los voy a dividir a la mitad y lo voy a marcar y ahora por el lado derecho voy a doblar a la mitad y luego voy a bajar esta otra mitad y luego voy a bajar esta otra mitad y lo dejo así y en la mitad que marcamos voy a dar unas puntaditas así y por eso tiene que quedar bien marcadito porque si no se nos pierde se nos pierde la marcación y ya no no queda chueco bueno esta vez por acá por el derecho empezamos luego este lo bajamos así y luego este lo bajamos así y aquí se ve nuestra marcación y lo voy a juntar con este y ya lo podemos cerrar rematamos y listo nos queda este así como una X bueno entonces ahora voy a pegar mis flores para que se vayan secando y las voy pegando de aquí de un petalito por detrás y voy a juntar petalito con petalito de la flor de cada flor por ejemplo en este caso voy a agarrar este rojo y lo voy a pegar así se apoyan de algo para que queden parejitos los pétalos que no quede uno más abajo y otro más arriba no importa si se sale un poquito lo limpian y ya bien ahora voy a pegar en este lado el verde debí de haber empezado por el verde y luego el blanco pero no importa nada más hay que fijarnos que a la mera hora queden acomodados como debe de ser nada más es cuestión de voltear la flor y listo miren hace ratito estaba lloviendo y está ahorita un solazo que nomás no iba a ir al centro a comprar unas cosas y me tuvo que regresar porque estaba llove y llueve y ahorita está un solazo que ya me arrepentí de no haberme ido pero bueno me quedé hacer el video para ustedes hay que quitar pronto el excedente del pegamento porque el silicón se pega muy muy fuerte y luego ya no quiere ya no quiere quitarse bueno aquí me faltó un poquito lo puse muy abajo por eso hay que fijarnos donde va lo puse muy abajo y se salió todo miren ya quedó lo voy a dejar aquí secando un poquito más para no maltratarlo hasta que lo vaya a usar y mientras con estos también los voy a marcar a la mitad los tres los voy a marcar a la mitad también bien marcaditos y luego voy a poner un poquito de silicón aquí muy poquito muy poquito nada más para cerrarlo como medio centímetro es menos o medio centímetro y así voy a cerrar todos porque luego los voy a juntar aquí en la marcación los voy a juntar aquí en la marcación y voy a dar unas puntadas aquí donde quedó la marcación y así vamos a ir marcando todo voy a cortar este porque debí de haber empezado por el verde otra vez siempre me equivoco pero bueno aquí estamos nada más quería enseñarles como no voy a empezar por el verde es el que debo de empezar siempre pero se me va el rollo después el blanco y así pero bueno aquí sirve de que les enseño lo que no deben de hacer voy a pegar este me voy a pegar aquí arribita poquito muy 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 poquito y ahí están bien pues ahora voy a juntar este con la marcación de acá y voy a dar unas puntadas se pone un poquito duro por la por el silicón pero es mejor porque luego se nos mueven a la hora de querer pegarlos se mueven y es más difícil entonces por eso le pongo ahí le pongo con frío nada más que tarda un poquito más en secar y de una vez voy a ir poniendo este blanco aprovechando lo junto bien ahí y voy a arreglar igual el rojo y lo voy a acomodar muy bien y vamos a tratar de que nos queden parejos ahí están ahora voy a dar unas vueltecitas para que asegurarlos y estas tijeras esta pisecita es la que me cuesta un poco más trabajo por lo mismo del silicón pero si no le quieren poner silicón y ustedes lo pueden hacer así yo lo puedo hacer así también pero este quería enseñarles para no estarlos confundiendo tanto y aquí está ya nada más es ir acomodando ir acomodando cada pétalo cada gajito cada moñito y listo están todos del mismo tamaño si si ven que alguno está un poquito más lo jalan ahí está y listo y ahora voy a pegar encima este otro que hicimos como una X y lo voy a pegar aquí encima lo acomodo antes de que seque y listo que no nos tape los demás moños nada más que salga un poquito pero que no nos tape los moños las esquinitas de repente si no si no las sellamos bien miren y nos queda algo así entonces ya tengo aquí mis flores y ahora lo que voy a hacer es acomodarlas igual empezando de el el verde tiene que estar a la izquierda tiene que empezar así primero el verde luego el blanco y luego el rojo que igual es fácil voltear el moño pero pues ya de una vez para bueno aquí en este en este en estos hoyitos recuerden que siempre le pongo ahí un un circulito yo lo hago con el mismo listón entonces voy a cortarlos y voy a pegarlos para que se adhiera mejor el moño aquí tengo dos y voy a cortar otro pedacito de aquí a mí se me hacen más fácil aquí cortarlos del mismo listón pero ustedes si tienen otra tela están acostumbradas a trabajar con otra cosa ustedes como ustedes quieran aquí aquí está uno le tengo prendido el ventilador pero si no hace muchísimo calor voy a poner poquito pegamento a la orillita y voy a poner pegamento a la orilla de este para que quede bien pegadito y quitar bien los excedentes de silicón porque quedan muy pegados y listo ya solo nos queda pegar a nuestro moño medimos acomodamos vemos donde nos va a gustar y ahí agarramos el moño primero el rojo o el que o el que ustedes gusten de los tres y acomodamos aquí donde vamos a querer para que ya no se nos mueva y ya de ahí podemos pegar los otros dos y ahora agarramos este para no estar haciendo un barradero de silicón y ya a ver donde nos va a quedar ahorita terminando este video les voy a a subir el de la diadema porque este para que de una vez ya porque luego me quedo endrogada con ustedes con una cosa y con otra y les quiero enseñar un montón de cosas y a veces ya cuando acuerdo ya me pasé a otra y bueno ahorita voy a hacer de una vez el de la diadema y miren pues así ya nos queda ya nada más lo que hice fue les voy a enseñar de este lado ya nada más lo que hice fue mido cuatro dedos de aquí hacia acá y de ahí pongo mi diadema y de ahí ya la pego y nos queda así le puse unas piedritas a estas ahorita les voy a decir también la de las piedritas de una vez ya para terminar y déjenme sacarle un poquito de goma a esto porque si no me gusta hacerles el video tan largo para que no se enfaden aquí tengo estas piedritas pongo un poquito ahí tengo un desbarajuste aquí amiguitas lo que pasa es que he estado trabajando y he estado haciendo videos y he estado para un lado y para otro y de repente ya no sé ni dónde dejo nada ahí aquí está este que es para las piedritas bien pues miren acomodamos nuestras piedritas así como en cachuchita y yo pongo una gotita aquí otra aquí otra aquí y otra aquí y con esta voy pegando mis piedritas miren así hasta que le pongo a las a las tres flores miren bien amiguitas pues espero que les guste les voy a suplicar que me regalen un like para seguir compartiendo porque ahorita viene ya el mes patrio para seguir compartiendo estas bonitas diademas este lo pueden hacer en broche yo por ejemplo a este le puse un broche miren y voy a seguirle subiendo voy a ver si les gustó a ver cuántos likes me regalan si les gustó voy a ver si no para para ya no subirles otro porque a veces es con lo que yo me baso si veo que si me dan muchos likes les sigo subiendo otros otros videos de lo mismo si no pues ya igual pienso que no les gustó sale amiguitas y amiguitos muchas gracias cuídense hasta el próximo video ahorita no me he pongo de frente para que me conozcan porque bueno ya muchos ya me conocen lo que pasa es que ando buscando el ángulo que mejor que mejor pueda enseñarles cómo lo hago porque a veces lo tengo aquí al frente me están viendo a mí pero a veces no están viendo bien cómo lo hago entonces ahorita he estado así buscando el ángulo donde pueda expresarme mejor si para ustedes muchísimas gracias y hasta el próximo video amiguitas